La denuncia por acoso Bueno, pero algo podremos hacer, como siempre, ¿no? Pide una fortuna, Mariano. Yo solo vengo a decirle a este capullo que la sentencia del juez dice que mi despido justo después de quedarme embarazada es improcedente y que me corresponde una buena indemnización y la reincorporación inmediata a mi puesto de trabajo después de que acabe mi baja por maternidad. ¿Me entiendes? ¿Me has oído? Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. No vamos a hablar, ¿qué tenemos que hablar? Vamos a hablarlo. ¿Qué quieres tú? Perdone que, don Mariano, verá, eso es urgente, se ha complicado el tema con... Pero habla ya que me estás poniendo muy nervioso, ¿eh? Las mujeres que... las mujeres de las fábricas, la distribuidora, los comercios han dejado de trabajar. Ni siquiera se han declarado en huelga. Bueno, 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 y los hombres que las han secundado exigen igualdad salarial inmediata. Pero, ¿qué dices? Eso es imposible. Bueno, la radio ha hecho eco de la noticia y las acciones están cayendo en picado. Es el apocalipsis mercantil. ¿Despedir a una embarazada? ¿A una embarazada cuando te acaba de decir que está embarazada con todas sus casitas? ¡Ey, coge la tienda! ¡Pero que me mides, hombre! ¡Que me mides! ¡Coger el caballo! ¡Por los cuerdos! ¡Estálo! 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 Sí, señor presidente. Eres un inútil. Ya me han avisado de todo lo que está pasando. A ver, señor presidente, yo entiendo su preocupación, ¿eh? Pero yo he hecho lo que me han hecho mis superiores. ¿Qué puedo hacer yo? Suicídese, si quiere. Pero las responsabilidades son ellas. Si hay que equiparar los salarios, se hará reduciendo nóminas y gastos superfluos. Es como los coches de empresa, ¿eh? Si bajan los beneficios, usted pierde el puesto. ¡Coger el caballo! ¡Los cuerdos! ¡No! ¡Coger el caballo! ¡Mariano! 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 ¿Qué tienes? ¿Otra pesadilla? Otra pesadilla no. La peor de las pesadillas. Esta vez me quitaban hasta el coche de empresa. No seas tonto. Déjame en paz, coño. ¡Táme un café! ¡Mariano! ¿Qué te has meado? ¡Pues sabes lo que te digo, que el desayuno te lo preparas tú, que no soy tu chacha. Y de paso, también vas a lavar las sabanitas. ¡Joder! ¡Qué asco! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!